Vamos a ver... Momento ya de espectar esta gran pelea entre Macurrioha por Bolivia y Jorge Romero por Perú Listo, ven a los rumos, atento No se vieron por favor, no se vieron, no se vieron 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 Atento ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tienen que mostrar ese marido? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dame la impusencia! ¡There you go! ¡There you go! ¡No se agarra! ¡No se agarra! ¡No se agarra! ¡No se agarra!